Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy Real Madrid-Valladolid, primer partido de la temporada aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Así que vamos con toda la previa y con toda la reacción. Hoy debuta Mbappé en el Bernabéu, así que venga, dentro vídeo. Ahí llega el autobús del Real Madrid, primera busiana de la temporada. Viene despacito, eh. Viene, Viene, Viene. ¡Gracias! ¡Mira! 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 Parece que el palco sí que ha llegado Así están las puertas Hoy toca acceder Por la puerta 52 Bueno, hoy y otra temporada, claro Pues anda que no le queda esto Madre mía Todavía esto, siguen obras Le están poniendo el pladur Y vamos a subir por las escaleras mecánicas De confianza Ahí vemos el andamio Toda esta zona veíamos estos días Que estaban trabajando Mirad esta viga roja Mirad Mirad como tienen todo aquí tapado Yo creo que esta viga la han puesto de refuerzo Vamos a pasar Por un andamio En la escalera mecánica Es verdad Aquí están poniendo un escudo Se parece al que había antes en la fachada El escudo se ilumina Y mirad Y mirad aquí están las lamas Del lateral este Y esto también se va a iluminar A lo mejor me sorprenden Y me colocan a mí Van a poner aquí mi foto Mirad Mirad como están tapando las Las columnas Como las están revistiendo Os sigo enseñando Todo lo que tienen Y el escudo O sea Este escudo Es tremendo Mirad que grande es Las escaleras mecánicas Con todo el pladur Que están colocando Toda esta zona Es la que veíamos estos días Que estaban de obras Me parece impresionante El escudo que están colocando Es bastante Grande Está muy chulo Y esto También me gusta mucho Si os fijáis Hay como Diferentes niveles Y también tiene pinta De que va a estar iluminado Mira Ahí Parece que va a estar Iluminado El andamio Bueno Ya tengo arreglado esto Mirad que bien Que entrada más triunfal Nada Estaba hablando con un hombre De la obra Muy majo la verdad Oye Que le han hecho a mi asiento Que me lo han estropeado Salen a calentar Los porteros del Valladolid Y también los del Real Madrid Ahí tenemos a Tibu Courtois Y a Lunin Y al tercer portero Que creo que es Frank Ojo Ojo al videomarcador Porque ya están tapando Las esquinas Sale el Valladolid A calentar Y ojo Porque Kilian no va a tardar en salir Bueno Kilian y el Real Madrid Por supuesto Hoy nos espera lleno Primero fue por el precio De las entradas Y segundo Porque el Madrid empezó a soltar A liberar entradas El viernes Muy tarde Ya ha saltado El Real Madrid A calentar Primeros aplausos A Kilian Que hoy debuta Mirad Ahí están ya Calentando Los jugadores Del Real Madrid Y bueno En breve vendrá mi padre A dar explicaciones Bueno Mirad a quien tenemos aquí Que ya ha venido A dar explicaciones A ver Madre mía Nunca Nunca Mato Mato Por Mbappé Mato Vamos Mbappé Arriba Arriba Mejor El mejor Nunca Nunca Rompo mi carne de socio Número No No Es Número Número 10, Iván Sánchez Con el 15, Comer Número 18, Darwin Machís Con el 20, Jimmich Y con el número 22, Lucas Rosa Y con el Real Madrid, Frente Fútbol Número 1, Ivo Con el 2, Dani Carvajal Número 3, Eder Militar Con el 22, Antonio Rudiger Número 20, Fran Marrío Con el 8, Madre Marverde Número 14, Orelia Número 21, Arran Con el 11, Rodrigo Número 9, Gilión Y con el 7, Vinicius El enterrador, Carlos Ya están los 22 protagonistas del terreno de juego Y ahí está la Supercopa Y ahora quiere ofrecer a todo el madridismo Su sexta Supercopa de Europa Conquistada en Barsoia Y ahora para campeones Y ahora para campeones ¡Que acerca Mavinga en pijama! ¡Madre mía! ¡Mirá, mírale ahí! Y Bellingham también está. ¡Todo lesionado! ¡Sí! ¡Madre mía, qué tío! Enhorabuena, campeones de la Supercopa. ¡Madrid! 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 ¡Rueda el balón por primera vez! ¡Ah, no! ¡Por primera vez! ¡Ahora sí! ¡Rueda el balón por primera vez esta temporada en el Santiago Bernabéu! ¡Mirad esto qué curioso! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Juanito, maravilla! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Juanito, maravilla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba con este balón! ¡Que Juanito la prepara! ¡Que Juanito la prepara! ¡Ay, Santiago Bernabéu! ¡Ojo que la acoge! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Primera de papel! Al final, buena entrada, eh, en el Santiago Bernabéu, está prácticamente lleno y ojo porque hay muchísimas camisetas naranjas, eh. Ha triunfado la segunda equipación del Real Madrid. Aquí lo podéis ver. Todas las camisetas naranjas que se ven, eh. Es increíble. ¡Claro, increíble! ¡Mira! 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 Mirad las esquinas. Real Madrid. De Echa Martín. Y esto es para no perder la costumbre. Llevan perdiendo el tiempo ya. Llevamos 17 minutos, pues han perdido por lo menos 3. No se ha jugado absolutamente nada. ¡A perder más el tiempo! Nos vamos a la pausa de hidratación. Tiempo muerto. Aquí está Kama. Mira el niño contento, que se acaba de hacer una foto. Volvemos después de la pausa de hidratación. Matos y Chacos. ¡No, no, no! ¡Viemos a los chacos! ¡Viemos a los chacos! ¡Viemos a los chacos! ¡Viemos a los chacos! No, ahí quiero que no se know. ¡Viemos a los chacos! Mira, ahí va a ser la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Es una fracatía, tío! ¡Estaba solo! Ahora 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 Bien ¡Qué bueno! Cuatro minutos Tiempo añadido Cuatro minutos Final de la primera parte 0-0, la verdad Ha sido un duermo Si yo no veo esto por la tele Me duermo Madre mía, vaya primera parte Que nos hemos tragado, menudo aburrimiento, chaval Arranca la segunda parte Calientan Modric, Jacobo y Ibrahim Sale a calentar Ceballos Y Lucas Vázquez también Hay tráfico ¡Ay! Bajo que sale Enric Y le dice a Jacobo que le dé El peto Y se queda Enric Y los de la zona VIP no han vuelto todavía Viene el sur um Cuatro com ¡Los de margen! ¡Los de margen! ¡Los de margen! El pismo Vamos Ahora, ahora Nos han entendido Sigue ahí, grisakitas ¡Qué buena! Casi Ahora, vámonos, vámonos Vámonos Es muy larga, chula Ahora, tú solo, tú solo ¡Joder, tío! ¿Pero qué hace, macho? Yo alucino, de verdad Y además estaban fuera de juego Si la da el Vinicius Estaban fuera de juego Es tremendo esto Ahora sí que sí ¡Aaah! Casi, Arda El 11 No le cambio En el Real Madrid Sergina y Fácil Alba Azul Y Fácil Y aquí están Lucas Vázquez y André Y aquí están Lucas Vázquez y André ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo ha salido este? ¡Madre mía! ¡Lo que le acaba de hacer Vinicius! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero cómo fallas eso, tío! ¡Mapé, macho! ¡Qué susto! ¡Lo había visto! ¡Bol! No, no, que es el otro Es el del Valladolid Tercer cambio En el Real Madrid Sergina con el 7 Vinicius Jullio Se va Vinicius Y entra Ceballos ¡Ah, no, 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 no! Y entra Chamení por Enric ¡Ah, no, no! Era el cambio de... Era el cambio de... De Valladolid El de Enric aún no se ha hecho ¡Mira! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Aaah! ¡Y a la banda Pérez! Y entra con el 16 ¡Mendry! ¡Aaah! 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 Al final del partido gana el Real Madrid 3 a 0. Primera parte orgulosa, pero bueno, 3 a 0, creo que vale. Hace cinco minutos ha terminado el partido y ya están recogiendo las porterías, las lonas, las alfombras y todo, lo del escudo, y ya están pasando el cortacésped. Yo creo que ahora van a guardar el césped.